1989 fue un año de cambio en El Salvador. Un enfermo José Napoleón Duarte entregaba la presidencia de la república a un joven político y empresario de derecha. Alfredo Félix Cristiani Burckhardt tenía 41 años en junio de 1989 y su olfato político y empresarial lo llevó a identificar el principal problema que tenía entonces el país. La guerra marxista en El Salvador no tiene futuro. Tenemos la obligación histórica de terminar con esa guerra y lo haremos por los medios que la misma democracia provee. El discurso causó sorpresas, sobre todo porque identificaba a la guerra como un problema que se debía resolver y ofrecía mecanismos dentro del marco legal para dialogar por la paz con los alzados en armas. Y es que todavía estaban frescos en la memoria histórica los sonados fracasos de las rondas de diálogo que encabezó el presidente José Napoleón Duarte con la guerrilla en 1984 en La Palma y Ayagualo y en 1987 en la Anunciatura Apostólica. En septiembre de 1989 el presidente Cristiani juramentó a la Comisión Oficial de Diálogo compuesta por Oscar Santamaría, Juan Martínez Varela, Abelardo Torres, ya fallecido, David Escobar Galindo y Hernán Contreras, pero mientras el gobierno de Cristiani se preparaba para la paz, el FMLN hacía los últimos preparativos para la ofensiva guerrillera hasta el tope que inició el 11 de noviembre de 1989. Fue hasta abril de 1990 que se reanudó el diálogo, esta vez con la mediación de la Organización de Naciones Unidas, un complejo proceso que tomó 21 meses y que culminó con la histórica ceremonia en el castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, donde asistieron los presidentes centroamericanos y de los países amigos del proceso de paz, México, Venezuela, Colombia y España, aparte de otros connotados invitados especiales. Y aunque no estaba previsto que el presidente Cristiani firmara el acuerdo, lo hizo y hasta agregó una frase que resumió lo que pretendía con el proceso, por la consolidación de la paz en un Estado de Derecho. Luego vino otro gesto imprevisto. Y en estos momentos estamos viendo al presidente de la República, fuera de protocolo, saludando a la delegación del Frente Parabundo Martí para la liberación nacional, el primer encuentro directo, precisamente el día en que se firma la paz. La noche de aquel jueves 16 de enero de 1992, la población estalló en júbilo. En la plaza Gerardo Barrios o plaza cívica, frente a Catedral, se habían concentrado los simpatizantes del FMLN y en la plaza Libertad, los simpatizantes de Arena y del gobierno. Que la paz para El Salvador será para siempre. Que en nuestro país la violencia está en radical. El 1 de febrero de 1992 inició formalmente el cese del enfrentamiento armado. Fue un día de fiesta en el que el famoso José Luis Rodríguez del Puma vino a cantar el himno a la alegría ante el divino Salvador del mundo. El 1 de febrero de 1992, la gente ayuda al crecería ante el matrión de � accounts de Jesucristo quietecuario del mundo. El 2ании 18